Hola amigos suscriptores aquí les habla una vez más el hermano Jacqueline Freddy y andamos aquí cortando pacallas con los compañeros de trabajo y venimos a esta montaña a revisar las matas que hay pacallas y como pueden ver aquí a conocer pacallas a conocer la mata pacallas porque aún yo no conocía las matas y hay dos clases mira ese es el macho, ese no lo vas a llevar mira, ahí tienes que conocer, como pueden ver aquí esa es la pura pacalla, mira por este ve, esa es la pura pacalla, mira tiene y ese no tiene mira puras varitas, ese es el macho, esa es la que da la semilla, esa es la que da la semilla y da todo, esa no da semilla, esa es la que para comer, como pueden ver aquí me dice aquí el señor que esta es la pacalla macho, esa es la hembra que diga, la que da semilla, ah esta es la hembra la que da semilla, esta es la pacalla hembra que da semilla para que nazcan más matas verdad ah más matas y esta es la pacalla que se come normalmente, por qué porque se ve aquí mira ese tiene edad, se ve bien ve, y ahora ese mira son varitas eh, son varitas hay que conocerlas si no, eso lo vas a llevar, eso no se come amarguísimo, es muy amargo verdad, ese queda para que abunda más a la montaña, y entonces esta es la que comemos eh, normalmente aquí en la capital verdad, aquí en Guatemala más que todo, en el país de Guatemala se come esto, y los venden tres por cinco, te ves que están caras, tres por diez los venden a veces las pacallas, y el cuintle este ve a tres por diez, así como ahorita, y si pues y aquí en esta montaña se consigue, y haciendo la lucha, buscándola, porque a veces entra la gente lo corta, no sabe que eso, todo el tiempo algo que no tiene que comer con su tortilla, viene a cortar un sopar, pero hay gente que bien tiene el agarre del pegue, lo tira, lo bota la mata ya son de perdición, que están haciendo va, para los demás compañeros, que hay compañeros que vienen a buscar a su pacallito, va, y hay gente que no, más compañeros no respetan lo cortan, y eso no hay que cortarnos, hay que cuidarla, aquí sigue creciendo y sigue dando más, sigue dando más para arriba, y como pueden ver aquí esta es la mata de pacalla, aquí ya tiene dos, pero aquí prácticamente solo una me voy a llevar, para que quede el otro, por si viene otro, otro compañero, otra compañera, se lo va a llevar, no solo para uno, porque pongan que viene otro compañero, por eso hay que cuidarla, para que viene otro compañero, otro cristiano, va, ya lleva un sopar para la casa, por eso dejamos eso, lo llevamos la más mejor, y cuidar la mata, va, que todos, que todos, tenemos el mismo pensamiento, cuidar la mata, porque ese nos va a dar más cosecha, porque nada nos sirve venir y pegarle cortar, porque solo una vez queremos, ya nuestros nietos, mis nietos ya no van a conocer la mata de pacalla, porque, porque venimos cortamos la mata, inclusive yo no conocía la mata de pacalla hasta hoy, vaya ahorita mira ve, tenés la oportunidad de conocer, como se da, como es, ve, hay veces hay matas que cuando la gente no han hecho prejuicio, contra hasta tres, cuatro pacalla da, y esto cada cuando se da, siempre se mantiene dando, ah no, solo por este tiempo, solo en invierno, en el tiempo de invierno no hay pacalla, ese se inicia de noviembre, del noviembre se inicia el tiempo de pacalla, ajá, bueno vamos a seguir buscando para allá, a ver si lo entramos al mato, porque esta es otra mata, pero no tiene, no, ese todavía no, vamos a ir a buscar más, allá hay otra, hay otra, hay ahí, ahí ve, pero no tiene también, no solo tiene, si, recuerden que ve, aquí hay otra mata, que igual sigue siendo mata para acá, aquí hay uno, ve, ahí hay otro, mira, ese ya está bueno, esta, este ya está bueno, ajá, mira, es que se ve bien que tiene, aquí tiene, aquí hay otra, y esto tiene dos, pero solo una vamos a llevar, solo un poco, el otro todavía le falta de punta, ajá, ese queda, para próximo, aquí si hay un pequeño también, ve, se va también, vamos a venir, ya está bueno, ya llevo, vamos a ver, esta es, sembran, nos sirven, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, o siete voltadas, vamos a ir buscando más, y ahí hay otra, y otro, uno, uno, uno lo llevas, este ve, solo este, mira, ve, solo este, este, este ya le falta, este está bueno, este está bueno, ajá, porque si no, la próxima ya no haya, aquí hay otra, otras mata, ve, aquí, aquí, ve, aquí se los dos, lo puedes llevar, porque ya los dos están buenos, ese chiquitín, no, porque por gusto, ese es el prejuicio, que no tiene nada, ese está bueno, ya está reventó, ya está reventado, y este, esos dos, ya están buenos, que los lleves, este no, porque ese se quede, como te digo, para otro día, otro día, otro cristián, viene entre unos ocho, seis, diez, va a cachar un su pacallí también, vamos a seguir buscando más, cuantos cantos, como pueden ver aquí, todavía hay bastantes árboles, parte de la naturaleza que se cuida, y el cultivo que se da sin necesidad, que dan, No se le echa ni abono, ni salabonida para las plagas, nada, no se pide. Pura abona, pura abona de montaña, la basura. Pura abona orgánica. Que da la bendita papaya. Es como ver aquí, ve. Aquí hay otra. Aquí, ve como están, pero están tiernos. Están tiernos. Uno, dos, tres tiernos, pero todavía no están. Están tiernos. Ajá, tres, pero están tiernos. Vámonos, veinte días están mal. Ajá, unos veinte días, quince días, están buenos. Y esta no sirve tampoco. A ese ya está bueno. Y otro. Está bueno. Vamos a seguir. Los otros compañeros sabieron que fue. Él cachó la joya, allá en la joya del cuero. Sí, la verdad. Esa es la hoja de cuero que le hice de montaña. Esa es nuestra fresal, es hoja de cuero. No sirve para los tamales. Ay Dios, ese es el mejor. Ese es el mejor. ¿Por qué? Porque cuando envuelven los tamales a las mujeres, no se revienta la hoja. No se rompa. No se riega el tamal. No, porque es más maciza, miren. Bien maciza, no revienta. Acá la hoja esa la usted agarra así, ve lo más chulo, así dura. Se revienta. Eso no. Eso le dicen ojo de cuero de montaña. Muy bien. Estuvimos conociendo bastantes plantas que aún yo no las conocí haciendo aquí. De la costa. Es como aquí ve. Aquí tenés dos pacallas buenas. Dos buenas. Aquí hay un chiquitillo. Ese chiquitillo le falta. Hay que dejar para otro cristiano que pasa. Esos dos buenas están buenas que los llevas. ¿Por qué? Porque ya se echan de ver aquí. Ve que ya están llenos. Ahora este, ve. Eso ya pasó la cosecha. Miren, ya reventó. Ese ya no se lleva porque ya está tirando la semilla también. Ya no sirve. Vamos a seguir buscando malas. Solo que hay que tener cuidado porque aquí hay buenas chiquitillas. También. Ah, de verdad. Allá hay unos grandes. Hay que tener cuidado porque si logra buscar uno ya se juega para el otro mundo. Hay que ir bien. Sonriendo se te corren. Caballos. Pero bien. Andamos cogiendo para el batimento. Para la comida, para la cena. Para la cena. Pues si. Como pueden ver aquí seguimos buscando más batallas. Es como aquí miren, este crece. Entonces, para ver cortar hay muchos que no pensamos. Le volamos con el machete. De una vez. Entonces ya matamos lo que es la planta. Ya no da. Entonces se debe de hacer eso. Uno viene a buscar el lado porque se quebra. Entonces uno viene. Viene usted. Agarra para allá. Siente que está dura. Para acá. Está dura. Ya usted busca la manera. Busca el lado donde está más suave va. Ya vio miren. Tronó ahí. Ya solo queda ahí. Agárrala para acá. Esa falta. Esa hay que dejar. Uno no más. Por todo ahí. Porque se quebra. Más que todo uno mismo tiene que cuidar. Uno mismo tiene que cuidar. Los beneficios. Porque esos son beneficios. Para comercibles. Se puede decir. Que es. Comidas. Se da. Frutas. Para hacer comida. Frutas. O verduras. Y. Hay bastantes plantas de. Manaco. Esa es manaco. Esa es manaco. Esto es manaco. Ajá. Manaco. Es como ver el bejucos. El bejucos también hay que cuidar. ¿Sabe por qué? Para que. La bendición de. Bendito Aguacerba. Que llueve. Hay. Por los bejucos. Porque si ya no hay montaña. No hay bejucos. El agua ya no cae. Ya no. Como antes. Verdad. Entonces. Hay que cuidar los bejucos. Los árboles. Para que. Haga bendición de agua. Sí. Porque hay partes que ya no llueve así. Hay partes que ya no llueve. Demasiado. No hay árboles. No hay nada. No hay agua. Si. Increíble. Vete como se mira aquí. Miren. Aquí se ve la. La pacallita bien chiquita. Pero ya está buena. Porque son de pacallas verdes. Que aquí hay dos clases. Hay pacalla blanca y pacalla verde. Este se ve por lo chiquito. Porque es. Pacalla verde. Esta buena. Bájala. Uno. Se ve bien. Que esta bien gruesa. Esta es la mejor. Siempre con manera. Para que no se quebre la mata. Ahí esta. Ahí esta eh. Una pa caer chiquitilla. Pero bien. Ya llevamos varias. Vamos a. Seguir buscando más. Aquí está bien. Aquí está bien. Son los ríos de los. Panaritos. Se escucha verdad. Unos pajaritos. Vamos a. Vamos a echar. A ver cómo los puedo llevar en el manco. Este. Como pueden ver. Este. Lastimosamente. Mi hermana Jacqueline. Los demás. Del grupo. De ellas. No pudieron estar aquí. Porque aquí. Normalmente. Todos salimos del trabajo. Y. Me vine aquí. Con los compañeros. A los cerco acá. Me contaron que había. Y. Vine. A hacer. El intento de buscar. Y. A conocer. Porque yo no conocía. Estas. Las plantas. De las. De las. De las pacallas. No. No las podía conocer. Entonces. Aquí. Vine. Eh. A buscar. Más que todo. Porque no. No conocía. Las. Las plantas. Más que todo. Solo. Pacallas. Compradas. He comido. Y. El partido. Y. Al выбrar. Porque hay1. Per 5. De las aceleraciones. Más que REC, Te puedes Elliot. Ustedes le pinen. one eight michael. Por. Cuando se ha hablo. Cada vez. De las. De las. De las. De las reinas. Met brew. Anrare. Esa es la hembra que da semilla, esa no se come, esa es la que da la semilla, esa es la hembra que da semilla. Esa es la que, de aquí nacen más, tira más, esa es la que abunda más, es como la hembra que da cosecha. Hay que tener cuidado porque aquí uno anda en la montaña arrasgado, hay mucha zarza, esa zarza te llega a agarrar, te quema de una vez, te hace una herida y hay que tener cuidado así como está. O sea que aquí es muy arrasgado, porque aquí tiene que andar usted con cuidado, viendo porque aquí hay muchas malas culebras. Tenemos que andar así con botas. Hay que andar con cuidado porque mira las espineras que hay, ve. Y hay que pasar porque, pero que hace uno va. Pues si. La vida de los pobres tiene que ser, es como si miren. Aquí se ve, miren, no se miran las pacayas, pero ahí están ve. Aquí están las pacayas, no se miren, pero bien usted mira, ahí están las dos pacayas. Ya están grandes. Ajá, ya están buenos. ¿Por qué? ¿Por qué motiva si miren que ya están buenos? ¿Por qué? Y eso no hay que fregar, ¿sabe por qué? Porque es la comida de la iguana. Ese es el pobre iguana viene y come, esa es la vida de la iguana porque es su comida. Y esa para acá ya está buena, se ve de aquí que ya está gruesa, igual este ve, este está más grueso. Ya están los dos. Aquí hay otro ve, tres tienen y están buenos. Pero a esta le falta todavía. A esa le falta, esa no. Solo esas tres están buenas, miren. Esas están buenas, pero hay que tener cuidado porque aquí hay una montaña. Hay muchos animales malos. Sí. Pero ahí haciendo la lucha vamos a conseguir más. Miren, esta planta tenía tres pacayas, tenía bastante. Y ahorita porque no han venido muchas personas a buscar pacayas, porque aquí vienen bastantes y se termina. Se terminan las pacayas porque normal una cosecha se le termina de cortar la cosecha y se acabaron hasta próximamente el otro año. Pero miren, aquí le quedaron dos todavía y aquí viene otra todavía. Por si otro día vienen más personas o si vengo yo mismo otra vez, ya tengo para volver a llevar. ¿Qué pasa? Si me las llevo ahorita o las arranco por molestar, ya no va a tener más cosechas el árbol o la mata. Ya no va a tener más y aquí hay más chiquitillas que no. Se puede decir que entre unas dos semanas o tres van a haber más cosechas porque ahí están. Ahorita empezando va la cosecha de estas patadas. Entonces, nos vemos hasta en el próximo video. Siempre denle like y para los que no se han suscrito, suscríbanse. Ahí les va a caer la notificación de los videos que se estarán subiendo cada semana. Hasta la próxima.